Que salgan a la rueda Má, 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 máster boy Somos en la cámara Buenas noches Aquí iniciamos Eh llegó mi compón de kiwi Los puertos de la roja Es la noche, chanaje Flanidero, chicano, kiwi Flanidero, chicano, kiwi Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Ven, Ven el Boy, soy el Máster Boy, Ven el Máster Boy,美味 el Máster Boy Escucha, Máster Boy Al grito de guerra El internacional No, 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 no Va a tener más a cara Para chapis Va a tener más dulces El niño es el Máster Boy Esa noche a Jalilas Blues Llegó el Muey del Buba Peño Cerco y se pega Escúchanos, leite A la aventura Por los dedos Esa noche es asco Oye, Pepe Ganti Está Barón de Richi Llegó mi hermosa bolsita 101.1 La gente da mozón Cuantos de la Roma Que baile mi sobrillo Punta Valachi Masterboy Esta noche el frijolito Esa cosa me dice Familia Masterboy ¿Qué dices? Masterboy Esta noche el malojas Al malojas Todos los vatos Pereira Todos de pesada Masterboy Para Mr. Conja A Paquete Puebla San Panchito Misia Que finas hermosa Santi Esta noche el garú Chapito de tus padres Chup Chup Para mi hermosa Clau Para Papazumbo El famoso Machado Chicano Conallero Chicano Tiro Hermosa Clau Mástrico El famoso chamaco Más Herbón Ya yo a mi compadre Y el chamaco Más Herbón Somor Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy Máster Boy